Quinto punto del orden del día. Asuntos dictaminados por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 5.1. Se propone aprobar definitivamente la modificación del plan general para una nueva distribución de usos básicos en el ámbito denominado centro del centro promovido de oficio por este ayuntamiento. ¿Se aprueba? Sí, un minuto. Pues no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. A ver, hombre, yo creo que estas cosas hay que hablarlas. Estos temas han sido más que debatidos en la gerencia. Mire usted, podemos llegar a un acuerdo. Le dejo hablar lo que quiera y en el próximo pleno hay tres mociones. Una por cada grupo y así alisieramos la sesión. Eso es un chantaje, señor alcalde. Bueno, pues nada, medio minuto. Vamos a ver. El marco. Estamos hablando de modificaciones del plan general. Caramba, en algún momento tendremos que acabar de modificar el plan general que está, el otro se supone que está ya ahí en las puertas. No me parece oportuno. Segundo, el proceso tal y como se ha llevado, se ha llevado, el proceso yo creo que viene edificio a edificio, hay alegaciones y lo valoro. Y en tercer lugar, los contenidos. En todos los contenidos hay un problema. La estructuración de los usos, yo creo que es razonable lo que se plantea, me parece que es razonable, pero la incentivación de determinados usos por medio de aumentar la edificabilidad, me parece que exponer la máquina de las edificabilidades en juego es muy peligroso. Y entonces, por este último punto, nos vamos a abstener. Nada más. Muchas gracias, señor Izquierdo. Sí, muy brevemente. Nosotros vamos a apoyar este punto, como ya lo hicimos en su momento en la aprobación inicial, sobre todo porque, además, es algo que veníamos demandando desde hace muchos años, la posibilidad de dotar al centro de la ciudad de otros usos que también ayudan a revitalizarlo. Y, es más, creo que algunas de las mejoras que se han introducido, de los cambios que se han introducido con la estimación de algunas alegaciones, aportan algunas mejoras interesantes. Yo creo que posibilitar el uso del hospedaje en algunos de estos inmuebles creo que es positivo en la medida en que los hoteles también pueden contribuir a que el centro tenga algo de vida fuera de las horas estrictamente comerciales. Así que, por tanto, nos felicitamos, sinceramente, por esta modificación y reiteramos el apoyo a la misma. Gracias, señor Izquierdo. Señora Vidal. Pues sí, en primer lugar, agradecer al Grupo Municipal Socialista su apoyo, que, efectivamente, desde el principio, en cuanto se nos planteó por parte de varios particulares y del propio alcalde, estuvieron de acuerdo con llevarlo a cabo. Por tanto, agradecerlo y estamos de acuerdo con ellos que esto es muy bueno para el centro, para dinamizar la actividad comercial y para dinamizar, al final, la vida diaria en el casco escultórico de la ciudad. Respecto de lo que ha dicho el señor Sarabia, pues mire usted, esta modificación del plan general se lleva previo a la revisión porque se acuerda iniciarla en el momento que se acuerda iniciar la revisión del plan general. Y no tenemos por qué esperar para dinamizar el centro de la ciudad. Ustedes quieren empleo, ustedes solicitan un montón de medidas y, sin embargo, luego no son congruentes. Esto es previo a la revisión porque tiene una tramitación más corta y es beneficioso para los ciudadanos de Valladolid, para nuestros empresarios y para todos los empresarios que quieran venir aquí a implantarlo. Le agradezco la valoración del proceso y lo que no tolero es que hable de la máquina de poner en marcha dinero con los incrementos de edificabilidad. Ese incremento de edificabilidad es precisamente para incentivar el uso residencial en el casco, para que no se limite a establecerse comercios, oficinas, hostelerías, sino que siga habiendo residentes en el centro de la ciudad. Por tanto, se prima o se premia a estos edificios con unos requisitos muy específicos, si usted lo sabe. Gracias. Muchas gracias. Se somete a votación el punto 5.1 del orden del día. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Se aprueba con 26 votos a favor y tres abstenciones. Gracias.